Música Este domingo 11 de abril se realizó la cuarta edición de la Feria Gastronómica Pinalera en San José, Costa Rica. En esta ocasión, mujeres agricultoras de Upala pudieron participar en la feria ofreciendo sus productos, comidas y también en sedes para el hogar. Música Esta bonita trajimos fibulones de carne y de chicharrón. Ropa, zapatos, ropa de niños, zapatos y ropa de adultos y de niños. Básicamente, ofrecido un día, que no hay perro, pero algo que no hay perre, que no hay perre. Música Este es un cierre marinero, un cierre marinero, lo cual hace que no se vaya a poner negro como lo cojado, ¿verdad? Entonces, si vas al mar o lo que sea, lo cojado, no se va a poner negro. Cuéntanos, ¿qué le parece estar participando en esta feria? Es algo innovador, algo diferente, muy bueno, mucha enseñanza para mí, porque en este país no se solucionan. ¿Está de acuerdo con que esto se sigue realizando en otras ocasiones? Claro, por mí, que hay más que nunca dando, porque aquí le damos oportunidades a nosotros, nos uniramos a desempeñarnos y a desempeñarnos en este país. Una de las peculiaridades de esta cuarta edición de la Feria Gastronómica es de Campesinas de Upala, pudieron regar a San José para ofrecer sus productos. Frijoles, granos de cacao entero, cacao molido y sus derivados, así como plátanos, guineos y algunas legumbres. Fue parte de lo que se pudo ver en la Feria Gastronómica Pinolera. Todos estos productos son orgánicos, 100% garantizados, porque nosotros mismos trabajamos la plantación y además somos otras mujeres que se encargan de lo que es cintura, para acompañar lo que es el té y también es a cabo lo que es para preparar los cintura. ¿Crees que este tipo de actividades son importantes para ustedes, para la productora? Por supuesto, claro. Nosotras lo que buscamos es rescatar la cultura, que es la base de nosotros en la economía desde el inicio cuando las personas llegaron a Upala era el cacao. El cacao es grano de oro por excelencia y Upala fue declarado tanto un cacao de oro también. La lideresa del movimiento campesino, Francisca Ramírez, también tuvo una representación en la Feria Gastronómica Pinolera, donde estuvo vendiendo granos básicos cultivados en el campamento campesino que se encuentra en Upala. Porque para mí, volvernos a encontrar con exiliados, con personas que fueron desplazadas puertosamente porque fueron unos liderazgos también reconocidos de los territorios, porque estuvieron en las protejas de abrir al bosque porque fueron del movimiento campesino y hoy tienen la... o sea, por una dictadura represiva tuvimos que estar desplazados completamente, pero hoy ha sido un día de alegría porque hemos podido venir a compartir, a encontrarlos, a venderles nuestros productos que producimos en el campamento. Como pueden ver, trajimos malanga, yuca, yote, rimpián, trigoles, pinolino. Pues ha sido súper emocionante, Alfonso. Las primeras tres han sido muy buenas, pero esta ha sido espectacular. Estamos súper emocionadas porque nos visitan las mujeres emprendedoras nicaragüenses que están en Upala. Ellas cosechan y elaboran sus productos, cosechan sus granos, frijoles negros, frijoles rojos, cacao, cúrcuma, jengibre. Ahí tenemos gran variedad de verduras y de frutas, entonces, esta es una comunidad también, tanto como para la población nicaragüense de San José, como con Tarricense, y también una forma de hacer redes con las mujeres emprendedoras de San José, porque las mujeres que hacen comida acá en San José, ahora le van a comprar los granos a estas mujeres que están en Upala. Este es un informe desde San José de Costa Rica.